Saludando, lanzando besos, sonriendo, celebran estos soldados rusos el intercambio de prisioneros con Ucrania que les ha permitido volver a casa. No pensábamos que esto iba a suceder alguna vez, pero sucedió. Veré a mi familia, eso es lo más importante. Fue duro, la verdad. Algunas personas nos trataron bien, otras, terriblemente. Son testimonios de quienes temieron no sobrevivir. Cuando nos pusieron bolsas en la cabeza y nos dijeron que nos iban a llevar de intercambio, recé para que todo saliera bien. Otro grupo aterriza en Moscú. Las sonrisas afloran al acercarse al hogar. Mamá, soy yo, ¿me reconoces? Me han canjeado, estoy de vuelta. Los amo, dice este otro soldado a su familia. Con estos 50 soldados rusos intercambiados por otros tantos ucranianos ya son más de mil prisioneros canjeados desde que comenzó la guerra. Gracias por ver el video.